...del Victoria, la busca Reyes, sigue Reyes, el cubano, ahora para Rocha, aquí Rocha, esférico filtrado, Tobías dentro del área penal. Sí, se paró frente a la pelota, Carlos, y no sé el Victoria que en el control aquí, uff, sí, se la llevó con el brazo. Correcto, eso es lo que decía Názar. Se la llevó con el brazo, sí, y la acción sigue, vamos a verlo. Ahí Názar, fíjate que Názar ya está reclamando, ¿eh? Exacto, la acción sigue, y vamos a ver qué pasó aquí con Tobías, pues pasa esto, se pone enfrente, no sé, Amílcar Burgos, allí tenemos a Amílcar. Gol. ...que hay falta, lo que se está discutiendo es la acción previa de... Fuera de juego que ha marcado Janet. Vamos a verlo aquí de nuevo. Mira cuántos aparecieron, ¿eh? Y todos habilitados, aparecieron cuatro, se desprendieron por completo y rentería, la baja perfecto para el gol del empate. Lo va a agarrar, barrera de dos hombres. Rocha, bastante cerrado, aquí está el arquero, sale mal, gol. ...dando hacia la portería, vamos a verla aquí de nuevo. Llega Rocha, no hay ninguna falta, simplemente calcula mal, y Tobías, ahí, para empujarla, dice gracias. Es que puñetea mal, Mauricio Larquero, ¿eh? Sí, sí. No hay falta, él viene ahí, ahí puñetea mal. Sí, o sea, no sale con la solidez necesaria y la fuerza, y después Tobías la encuentra y dice gracias por el regalo. Lo está ganando Real Sociedad el tercer gol de Betcris en el partido, el segundo para los de Tocoa, diversos ángulos del tanto. ... ...